Se extiende el periodo de prueba de tres a ocho meses. Y esto me parece que también es muy interesante para la gente que entra al mercado laboral. O sea, hace como mucho más fácil. Tuvieron una discusión con la CGT, entonces decían, bueno, a los ocho meses ya te encariñaste. Pero lo que digo es que vos necesitas que el empleador se anime a tomarlo. Y después cuando lo toma, obviamente las posibilidades de la continuidad laboral son muchísimo más grandes. Entonces me parece que eso es como muy bueno. Y lo otro, que hay un régimen especial que armó el grupo de trabajo que es para los... Nos llamamos trabajadores independientes. Entonces un trabajador independiente va a poder contratar hasta cinco empleados con un régimen laboral muy sencillo. Pero fíjate que, por ejemplo, la ley de esto que hablábamos de la registración, ¿no? Entonces fue un intento que hizo en su momento Menem para justamente formalizar el empleo. Entonces básicamente decía, mira, si vos no estás registrado tenés estos costos gigantescos, ¿ok? Eso fue a principios de los años 90. Treinta años después, ¿funcionó eso o no funcionó eso? Entonces, como decía ayer la gente de trabajo, bueno, treinta años, no funcionó, listo, aprobamos otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!